Cree, 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 J, Gaby Music Pero hasta la muerte hoy te Ay Si tú fueras charato, yo te fumo, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Sala, piensa en ese culo y en el momento oportuno, baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Encima de mí, ya que ando yo, quitándote la ropa, bellaco Te agarro por cuello y te cambio, apretándote la nega, tú en cuatro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro, prendo un feeling, dándote cotarro a chillin' La escuela no te cabe en el bikini, pa' ir con todos los diablos martillado haciendo Willy Tú chiste a la mella gafanera como Biggie Yo te busco en la doble R de un tía y tú me vas a la mamá, donde la mamá Yo te llevo pa' Singapur sin el avión despegar, te acomodo de la U y suave te lo voy a entrar Bebé, yo soy un diálogo y tú no eres una santa, tú eres la monja verde que me arrebata, sé que lo que quiero es chingar cuando llamas, todas las llamadas entran de madrugada Siempre quise estar contigo y nunca se pudo Me piché este año entero el 20-21, me aprobaste y ya no quiero más ninguno, yo no me siento bien si me coges el culo Tú quieres duro, tú quieres duro, dame duro, dame duro, papi dame más duro Dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro, papi dame más duro Yoёнgatelo Chiqui y te llevo pa' el agua Te tuve unas ganas cabronas todo el día en la playa Volviendo borracha me lo mamo en la guagua Terminamos chingando antes de llegar a la casa Yo siempre te lo quise meter y no se pudo Yo no le planteo, todo el mundo con ese culo Yo no quiero saber de ninguna otra mujer Tú te pones más rica cada año, cállame Me tienes maquinando Que como entre nosotros está pasando Se supone que nos estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Siempre maquinando Siempre maquinando Que como entre nosotros está pasando Se supone que nos estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Siempre maquinando Tú que eres duro Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro Papi dame mal duro Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro Papi dame mal Tu encima de mi bellaqueando Yo quitándote la ropa bella Te saco Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro